Ok, chicos, vamos a hacer un repaso de la pronunciación del vocabulario de este periodo. Entonces tenemos apple, ice cream, cake, banana, chocolate, burger, orange, fish, hot dog, chicken, pizza, soda. ¿Listo? Apple, manzana, ice cream, helado, cake, torta, banana, bananas, chocolate, chocolate, burger, hamburguesa, orange, naranja, fish, pescado, hot dog, perro caliente, chicken, pollo, pizza, pizza, soda, es gaseosa. ¡Gracias!